Micaela y le gusta la plena No, 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 Micaela que yo no bailo contigo, mi nena Micaela, Micaela nos lleva como a de la plena y por eso, Micaela ya no bailo contigo, mi nena Yo no estaba aquí en la gradilla y en la torre me espera mi negra y le digo a Micaela que yo no bailo contigo, la plena Micaela, Micaela nos lleva como a de la plena y por eso, Micaela ya no bailo contigo, mi nena Micaela, Micaela nos lleva como a de la plena y por eso, Micaela ya no bailo contigo, mi nena pase por el pueblo de Cabima y le encuentro por la carretera y le digo a Micaela que yo no bailo contigo, mi nena Micaela, Micaela nos lleva como a de la plena y por eso, Micaela ya no bailo contigo, mi nena Micaela Micaela que lo que pasa por fin en el canal, mis socios ¿oíste? ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.